amigas amigos soy jesús taylor gracias por acompañarme y por darle play a este vídeo hoy es el jueves 28 de abril de 2022 y le tengo una recomendación de una película mexicana creo yo bastante buena me gustó muchísimo para ver en la plataforma de hbo max esta película tuve oportunidad de verla hace poco más de un año anduvo desfilando por ahí en festivales y le fue bastante bien y también bastante bien con la crítica muchas gracias por sus likes gracias por compartir este vídeo en sus redes sociales y le invito a suscribirse también a este canal de youtube y aprovecho también para agradecerle a horteluna ese es el nombre de su usuario horteluna horteluna que me escribió en youtube y me dijo que esta película estaba me mencionó otra plataforma y asumo que está en en otro país porque me mencionó otra la busqué y afortunadamente está en hbo max y es la que le quiero recomendar el título de la película es una película mexicana por supuesto el título original es en español se titula los lobos los lobos y aquí le daré entonces el título adaptado al inglés que es prácticamente el mismo de wolves y bien mire esta película me parece pues preciosa preciosa ser una película como esta de los lobos con otra mirada con otra mirada sin minimizar la problemática que viven los migrantes en este caso estamos hablando de méxico cuando se trasladan cuando necesitan moverse hacia eeuu no es nada fácil porque hacer una película como esta creo que requiere mucha honestidad sabe y sólo así se puede reflejar el dolor la angustia los problemas que la migración implica para una persona o para las personas sin dejar a un lado la esperanza el sacrificio que esto implica y sobre todo el amor la película los lobos creo que tiene un balance perfecto en esta situación lucía es una joven madre que ha decidido cruzar la frontera hacia los eeuu con sus dos hijos pequeños llamados max y leo de ocho y cinco años respectivamente la película no entra en el detalle de cómo se hizo el cruce que ya de por sí es algo muy difícil muy muy cruel y muy riesgoso pero no entra en este detalle y ellos llegan a el estado fronterizo en los eeuu de nuevo méxico los pequeños max y leo se deben de quedar después de algunas situaciones que usted va a ver al inicio se tienen que quedar solos en un pequeño departamento malas condiciones inicialmente que la mamá lucía ha rentado mientras ella se va a trabajar prácticamente ya trabaja como hicimos coloquialmente de sol a foco o sea todo el día ya llega ya llega siete por ahí de la noche a veces más tarde cuando ya está oscuro verdad cuando ya se hizo de noche y en ese tiempo que estos pequeños están solos en el departamento pues tienen que pasar las horas con una serie de reglas primero que les dejó la mamá de una forma créame muy emotiva pero pues tratando de entretenerse un poco tratando de portarse lo mejor que pueden y sobre todo haciendo una serie de actividades porque su mamá les ha prometido que los va a llevar a disney ellos sueñan con ir a disneylandia max y leo son son buenos niños pero finalmente son niños y entre sus actividades juegan ellos a ser lobos ninja y bueno pues ya de entrada es algo muy curioso ellos dibujan sus lobos como si fueran ellos mismos los personajes y el realizador de la película tuvo a bien animar estos dibujos a momentos para darle vida a las emociones a los pensamientos a los miedos y también a las fantasías que estos pequeños tienen van a ver usted qué cosa tan preciosa es una película que me parece hermosa y que nos deja un emotivo sabor de boca esta película está dirigida y también coescribe el guión por samuel kishi que me parece que hace un trabajo estupendo los lobos es la recomendación que le preparé para hoy jueves 28 de abril en la plataforma de hbo max soy jesús taylor aquí le pongo mis redes sociales muchas gracias por escribirme en ellas y ya sabe lo que deseo que tenga buen cine y buenas palomitas nos vemos en la próxima emisión hasta pronto y 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